Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida nuevamente a este tu programa con sentido común, con sentido contrario. El hogar de las mentes que buscan libertad a través del autoconocimiento, el arte y la creatividad. Y bueno, pues quiero invitarlos especialmente para que visiten mi canal. Hay muchos videos nuevos, normalmente mis amigos no están inscritos, entonces quiero invitarlos a todos para que me apoyen y pues que cada quien desde donde tiene y desde donde es, pues aporte un granito de arena para que en verdad este país sea mejor, para que nos comuniquemos mente a mente, pero desde el corazón ya no hay que razonar tanto las cosas, sino ponerle acción. Cada quien lo hace a su manera, yo lo hago de esta manera, porque tengo el sueño de que las mentes despertemos y que, pues, que el sistema nos deje vivir en paz. Así es que nos tenemos que unir para hacer un México mejor y para ello tenemos que comenzar por nosotros mismos. El autoconocimiento es la herramienta para poder expresarlo. Así es que, pues, únanse a mi propósito y a mi misión y sobre todo les pido a todos mis amigos, a toda la banda que me conoce, a todos con los que he trabajado santuario interior, a todos los que conocen mis sueños, mis ilusiones y han participado de alguna forma en este sueño que poco a poco se va cristalizando gracias a ustedes, gracias a los que sí están. Así es que, pues, amigos, follow me. Recuerda, siempre que pienses en mí, yo estoy pensando en ti. Ahí todos somos hoy. ¡Gracias!